Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy vengo a enseñaros las diferentes noticias que tenemos del día con Shiba Inu Pero antes de nada quiero enseñaros cómo van a funcionar los sorteos que tenemos por el canal Que si estás viendo, es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, decirte que subimos vídeos a diarios De economía, de finanzas, de inversiones y de criptomonedas Y ahora mismo estamos sorteando 100 USDT por semana y quiero que sepáis cómo funciona este sorteo Básicamente si estás viendo esto y no estás suscrito, únete que te voy a explicar cómo poderte llevar este dinero Y es que básicamente vamos a hacerlo de una manera Y es que por ejemplo vamos a tener vídeos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Entonces yo lo que voy a hacer va a ser un sorteo, que esto no lo vais a ver porque si no, no me daría la vida Y es que con cada uno de los vídeos que subamos cada día, que más o menos suelen ser 1, 2, 3 vídeos, ¿vale? Básicamente todo esto, de cada día yo voy a sacar un ganador Que esto lo vamos a sacar con una persona que esté suscrita y que haya dejado un comentario en el vídeo Ya que si no dejáis un comentario, el programa, la aplicación con la que vamos a hacer el sorteo no os va a detectar Entonces básicamente de cada día sacaremos a una persona, a una persona, a una persona Que al final de la semana tendremos un sorteo de 7 personas Y este sorteo de 7 personas es el que sí que lo subiremos seguramente a las historias o alguna cosita No subiremos vídeo básicamente para que el canal no quede lleno de sorteos ni nada de esto Pero sí que por las historias os enseñaré cómo se efectúa el sorteo Quiénes son estos 7 afortunados y quién es el que se lleva el dinero Esto lo vamos a hacer una vez por semana, se llevará 100 USDT's Así que nada, muchísima suerte a todos Y ahora sí que sí, vamos con las noticias del día Pues bueno chicos, ya estamos por aquí en el ordenador y vamos a echar un vistacillo a cómo va todo Deciros que ya mismo nos vamos a pasar a la otra habitación en la cual me estoy montando una especie de oficina Vamos a tener diferentes historias y todo y el contenido va a estar mejor De momento hemos mejorado en esto, fijaros, vamos a clicar un botón Ahora se ve todo más oscuro y de esta manera me vais a ver mejor Ya iremos viendo en la otra, ya os digo, esto ahora es provisional En la otra habitación ya veremos cómo poner los focos y todo Para que quedemos bastante iluminado, no que quede en un lado a la luz, en otro de sombra ni nada Sino que esté bastante bien todo Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? Vamos a ver las noticias, últimas noticias que tenemos por aquí de Shiba Y es que básicamente llegamos a máximos históricos Y ahora mismo estamos en un canal lateral descendente La verdad estamos descendiendo poquito a poco Pero esta bajada que tenemos ahora mismo tampoco me preocupa mucho Y es que todas las criptos, la verdad que en las últimas 24 horas O sea, en las últimas horas han caído un montón Bitcoin, básicamente BTC ha tenido una vela roja y está arrasando con todo Así que nada, simplemente va a ser hora de esperar Y que quien quiera añadirse más criptos Que es buen momento para comprar Yo en mi caso, por ejemplo, me he añadido BetChain Y básicamente la tengo, bueno, me he añadido un... Creo que son 500 o 600 dólares Os lo enseñaré en otro vídeo Y básicamente quiero ir sumando de esta moneda Ya que creo que puede despegar de aquí poquito tiempo Así que nada, vamos a echar un vistacillo a las noticias que tenemos el día de hoy Ya que este vídeo va a ser algo rápido Hoy no me da tiempo a más, es bastante tarde Y no me puedo poner a chillar a las 3 de la mañana casi Así que vamos con el lío ¿Qué tenemos por aquí? Lo primero, tenemos la página de Watcher.guro Que básicamente es una página en la cual nos dice noticias de Shiba Inu De diferentes criptomonedas Y también de las ballenas, de los movimientos y todo lo que hace Y como estáis viendo, por aquí tenemos la primera noticia Que es que solo en la palabra de Shiba Fue la criptomoneda más mencionada en el mundo en Twitter en octubre de 2021 O sea, en octubre hemos sido la criptomoneda más buscada, más mencionada O sea, somos la más trending topic, la más popular en este sentido Otras pueden tener más seguidores, pueden tener actividad de otra manera Pero nosotros tenemos más menciones Es decir, la comunidad de Shiba Inu, la Shiba Army Estamos bastante juntos y estamos haciendo que esta moneda tenga bastante publicidad Es decir, ya que ellos mismos no llegan a promocionarse del todo O no llegan a hacer las cosas bien, por así decirlo Según qué cosas, en modo publicidad me refiero Nosotros estamos aquí dándole el boca a boca Y estamos haciendo que muchas personas conozcan la moneda Sin que ellos tengan la necesidad de invertir De esta manera ya os digo que tendríamos que conseguir que todos Como en su momento con Dogecoin Hicieron básicamente que cada día fuese trending topic la moneda Es decir, cada día podías buscar y teníamos una gran cantidad de búsquedas Y es básicamente lo mismo lo que tenemos que hacer con esta criptomoneda Así que nada, esto es una muy buena señal Ya que quiere decir que nos estamos dando a conocer Y esto seguramente tiene algún hecho bastante positivo en el futuro Así que nada, vamos con la siguiente noticia Y es que tenemos por aquí que, bueno, Shiba, Dot, diferentes historias, diferentes monedas Tenemos por aquí que ahora están disponibles para todos los residentes de Singapur Que usan Coinbase Ya sabéis que ahora últimamente Coinbase está añadiendo bastantes criptos Está, bueno, funciona básicamente por cada territorio, cada país, cada ciudad y todo Porque hay diferentes leyes en contra de las criptomonedas Y tienen que ir haciéndolo poco a poco Y ahora básicamente tenemos por aquí que Coinbase está listada también en Coinbase Shiba Inu está listada en Coinbase, perdón Y la tenemos listada en Singapur Así que más gente va a poder utilizarla El otro día fue Nueva York Ahora tenemos Singapur Y poquito a poco se están expandiendo Y esta cripto la vamos a poder adquirir en diferentes sitios Así que desde el momento muy buena noticia, muy buena señal Y me gusta el crecimiento que estamos teniendo La siguiente noticia y algo más curioso Es que el otro día le hicieron básicamente a una chica de Robinhood Que básicamente, bueno, a una trabajadora de allí Le hicieron una entrevista Y dijo que de momento no está preparado listar Shiba Inu dentro de Robinhood Esto en sí es una mala noticia Ya que nos están diciendo que de momento no la van a listar La tienen en mente y tal Pero que de momento no quieren añadirla dentro de su broker Dentro de su exchange Así que ya veremos en un futuro qué hacen Hay muchos rumores de gente que está diciendo Que lo que van a hacer es crearse ellos mismos Una página de compra y venta de, bueno, de Shiba Porque les fue muy bien con Dogecoin O diferentes historias La verdad que esto está yendo a un mercado, bueno, a un sitio bastante grande Así que nadie sabe exactamente qué es lo que pasará Pero seguro que al final tiene un efecto positivo Tanto en Shiba como en esta empresa Lo bueno es que, por ejemplo, esta noticia os puede parecer bastante mala Ya que dices, Robinhood, uno de los brokers más grandes Donde hay muchísima gente invirtiendo en criptos y tal De repente no quiere utilizar Shiba Esto es malo Pero no tampoco es que sea malo Porque tenemos mucha gente que estaba esperando Simplemente estaban esperando a que la lista sean para poder invertir Y ahora en el caso de que vean que no se puede llegar a invertir Seguramente cogen, acaben pivotando a otro exchange A otro broker, a otra página de compra y venta de criptos Y al final pueden acabar comprando la moneda Y teniéndola para ellos sin ningún tipo de problema Así que sí, es preocupante Ya que de momento lo tenemos esto un poco parado Cualquier noticia ya sabéis que os lo iré trayendo Pero bueno, de momento quiere decir Que estas personas seguramente se acaben yendo a otro exchange A otro broker, a otra página Para seguir comprando estas criptos Mira, como estáis viendo por aquí arriba Tenemos básicamente lo que son las últimas monedas En las últimas 24 horas Y como veis, Bitcoin ha caído Tenemos Ethereum que también ha caído BNB también ha caído Solana también, Cardano Es decir, están cayendo todas las monedas Por eso os digo que no os preocupéis por el bajón Que acaba de tener Shiba Que ha llegado, fijaros, a 4.000 y pico puntos Básicamente porque va a acabar recuperando Y simplemente estamos así por un velazo de Bitcoin Así que no hay que tener nada en cuenta Como estáis viendo, por aquí teníamos la página de Robinhood La tenía, he estado echando un vistacillo A ver qué noticias teníamos Si nos decían algo de Shiba Hemos visto que, bueno, tienen conversaciones con Burri Erkin Y diferentes historias Pero de momento de Shiba no he llegado a ver nada Así que de momento lo dejamos aquí aparcado Tenemos aquí a Robinhood Le tenemos echado un buen ojo Y miraremos a ver qué hace en las próximas horas O en los próximos días Como estáis viendo, por aquí tenemos a Sitoshi Kusama Una de las personas que son el líder del proyecto voluntario de Shiba Inu Básicamente es una de las personas que, bueno, que maneja todo esto Y tenemos, pues bueno, una página llena de noticias Y de diferentes historias Pero es que hemos llegado a encontrar algo Que básicamente llevan echándole el ojo todo el día No se sabe exactamente qué es lo que ha llegado a pasar Pero si seguimos nosotros bajando por aquí Tenemos diferentes noticias a las cuales han dado me gusta, tal Y diferentes cosas Y tenemos por aquí este tuit que pone Buena lección, Kanye West Básicamente es un rapero, es un cantante Que le sigue muchísima gente Fijaros que también le siguen Elon Musk O sea, es bestial Tiene 30 millones de seguidores Elon Musk, perdón, ya no sé ni hablar de estas horas Y básicamente le ha puesto buena lección Aquí ha sacado que la gente está empezando a crear sus teorías Y no saben qué es lo que está pasando Puede ser que sea una colaboración Puede ser que esta persona simplemente Lleguen a, bueno, a tener algo Básicamente puede ser que simplemente Kanye West haya invertido Y estos de buena fe, pues le han dado las gracias No se sabe qué ha pasado No saben si lo han dicho en un sitio público De momento se está investigando Y hay muchas teorías de estas historias De momento yo no voy a dar ninguna Simplemente quería enseñarlo porque me ha parecido bastante curioso Lo que sí que en el momento que tenga algo de información Lo traeré en algún próximo vídeo En algún tuit, algún mensaje Básicamente para manteneros al día Y que veáis a ver qué está pasando Pero la verdad que me ha parecido bastante curioso Que una persona de 30 millones Bueno, la persona creadora, entre comillas La que maneja todo el Shiba Básicamente le haya mencionado Así que me ha parecido bastante bueno Luego teníamos por aquí Un comentario de Camila Rocha Básicamente nos estaba enseñando Fijaros por aquí Análisis de las 100 mejores carteras que contienen Shiba Una cartera quemada contiene el 41% Dos de las principales titulares Básicamente tenemos por aquí Bastante información Y como estáis viendo Pues nada, tenemos por aquí A día de hoy Fijaros en esto chicos 941.048 holders Y vamos subiendo poquito a poco Tenemos por aquí Diferente información Así que para quien le interese Aquí lo tenemos Y esto era lo que os quería enseñar Esto ya era el final del vídeo Básicamente Y es que tenemos un montón de holders Tenemos 940.000 holders Y esto la verdad que es Una pasada O sea, tenemos a un montón de gente Teniendo sus criptos guardadas En diferentes wallets Y ahí las tienen O sea, es alucinante Y espero que poco a poco De esta manera Como hay menos monedas De compra y venta en el mercado Lleguemos a conseguir Que esta moneda Acabe subiendo de precio Así que nada chicos Básicamente este era el vídeo de hoy Estas son las noticias Que tenemos por el momento Ya os he dicho Que no os asustéis nada Por la bajada El otro día tuvimos una vela roja Que esta sí que era para preocuparse Pero en el momento Ya visteis que bueno Fuimos recuperando Hemos tenido caídas Pero ahora mismo Estamos en un punto De que seguramente Íbamos a recuperar algo Hubiésemos estado Por alrededor de los 6100 Más o menos puntos Pero hemos caído Simplemente por la vela Que tenemos de Bitcoin Para quien no se lo crea Para que digáis Que esto no es fallo De Shiba ni nada Fijaros las pedazos velas Que ha tenido Bitcoin Y esto lo que está haciendo Es que cualquier cripto La esté arrastrando Por ejemplo Nos podemos ir Seguramente a ADA Y ADA también tiene que estar Cayendo sin ningún tipo De problema También con velas Fijaros hasta el punto Que ha llegado O sea, está cayendo bastante Así que tener mucho cuidado Con vuestras inversiones Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un buen me gusta Suscribiros si aún no lo estáis Y hasta pronto